¿Cómo se trata el ejercicio de la jurisdicción y la presencialidad de los magistrados ante los tribunales de la zona? Con todos los problemas que trae consigo la distancia, los problemas de interferencia por el mal tiempo y también por situaciones que afectan la seguridad en muchos de los tribunales de la zona. ¿Cómo se trata el ejercicio de la jurisdicción y la presencialidad de los tribunales de la zona? Estamos también conscientes de un problema presupuestario que está de alguna manera conspirando para que pueda obtenerse los reemplazos oportunamente. Me siento enormemente agradecido del esfuerzo que han hecho tanto la Corte de Apelaciones como los magistrados que son parte de esta jurisdicción porque se advierte justamente el cumplimiento férreo y la voluntad de sacar adelante su cometido. Valoramos mucho su visita, sobre todo porque eso nos permite poder contarle cuáles son las necesidades que tenemos de manera diaria y así también poder satisfacer el servicio que nosotros prestamos a la comunidad. Eso fue muy importante porque él pudo conocer nuestros requerimientos y también mostrar mucha empatía en poder ayudarnos a solucionar algunas dificultades que presentamos en nuestra labor diaria.